¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Hacía tiempo que no subía un vídeo Y... ¡Qué mejor ocasión! Para esta noticia Que seguramente sea humo Pero quiero analizarla con todos vosotros Y que me comentéis en la caja de los comentarios Vuestras opiniones ¿Eh? Antes de todo anunciar Que esta noche a las 10 ¿Eh? Hora española Retransmitiremos En directo el partido Comentando del Deportivo Real Madrid en el canal de Sergio Live HD Se escribe Sergio Live HD Para los que no sepáis mucho inglés Y bueno, ahí estaremos comentando El partido Y pues con nuestras supuestas caras ¿Eh? Con las reacciones De todas las acciones Que se hagan en ese partido Y vamos a la noticia Esta noticia está sacada Ahora mismo del Sport ¿Eh? Y pues aquí lo veis en el título El City quiere pagar La cláusula de Messi Esto seguramente sea para vender periódicos ¿Eh? Seguramente sea humo ¿Eh? Sea todo mentira Pero me llama mucho la atención Para analizarla Y pensar Que yo creo que El Barça sin Messi A estas alturas Yo creo que el Barça sería A la mierda ¿No? O sea es Yo creo que Ya Ya el hueco de Neymar Ya es insistitutible Imaginaos Ya si se va Neymar Y Messi En el mismo mercado O sea es ¿Os podéis hacer a la idea? O sea es Yo no Yo no me imagino ya A un Barça sin Messi Porque yo creo que un Barça sin Messi Es que de verdad Es que estaría luchando Por los puestos de Por los puestos de De Europa O sea yo creo que estaría Por mitad de tabla De verdad Porque si ya ahora mismo El Barça está sufriendo una crisis Pero ya sin estos dos jugadores ¿Eh? Vamos a analizar un poquito La noticia ¿Eh? Empezamos por No Aquí no Empezamos por esta Vamos a quitar esto mejor Eh C plus Canal plus Francia Es la La que afirma la noticia El City quiere pagar La cláusula de rescisión De Messi ¿Eh? Aquí vemos Como he puesto antes La información Según informó Canal plus Francia El Manchester City Que entrena Pep Guardiola ¿Eh? Ya sabéis que Lo bien que se han llevado Y se llevan Lionel Messi Y Josep Guardiola ¿Eh? Donde Ya siempre ha manifestado Guardiola Que es Un sueño Volver a jugar con O sea Volver a entrenar a Messi Eh Estaría dispuesto A echar El resto Para arrebatar Al Barça El crack argentino En dicha información Se asegura Que el club inglés Está dispuesto A pagar La cláusula De 300 millones De euros Para rescindir El contrato Del Leo Con el Barça Ya el pasado viernes Kaldun Al Mubarak Presidente Del City Anunció Que la entidad Haría el fichaje Más caro De su historia Sin dar nombres Antes De cerrarse El mercado Próximo 1 de septiembre Entonces ya la gente Duce Que ese fichaje Va a ser para Messi Yo no me lo creo ¿Eh? Yo Este seguramente Será para vender periódico Ya sabéis que Que imaginaos Un tío que no suele ver La prensa deportiva Y quiere ver La actualidad Se va a una papelería O un sitio Donde venden periódicos Ven Que es decir Si está dispuesto A pagar la cláusula De Messi Coges y compras el periódico Así se generan las ventas ¿No? Yo creo que esto es mentira ¿No? Pero señoras Vamos a analizar Si esto fuese verdad Porque yo también Por ejemplo En el caso de Neymar Donde el PSG Quería pagar la cláusula Y todo esto Yo también pensaba Que era humo Y digo Este es imposible Aquí Todo esto para vender Pero al final Se hizo realidad ¿Sabes? Yo creo que esta noticia Es mentira Pero todavía tengo Un poquito de luz aquí Que me dice Cuidado que no sea verdad Y yo creo que Como sea verdad Creo que toda la afición Que le Todo el Barça Y todo esto Se van a ir Con la moral Por los suelos La verdad Es como destrozar al Barça Es como quitarle Todo el alma Sería El caos Absoluto Y yo creo que sería Ya el fin De De estos años Tanto Tan consecutivos De De la monotonía De Barça y Madrid Yo creo que ya sería En plan Madrid Madrid Y pues si acaso El Atlético Y De las gracias que el Barça Pero ya no sería La La racha tan consecutiva Barça Barça Madrid Madrid Barça Y todo esto Porque yo creo que Un Barça Sin Neymar Y Messi Aún así Como estamos viendo Que está gestionando Esos 222 millones El Barça Que no está fichando Un crack Mundial de garantía Y está fichando Pues jóvenes promesas Pues ya lo estamos viendo Jóvenes promesas Quitando Paulinho Pero ahora mismo Estamos viendo Que también está Habiendo Perlas Que están Deslumbrando un poco Etcétera Todavía no se está viendo Pero Yo creo que Aunque traiga Dembele Aunque traiga Coutinho Aunque traiga A quien quiera Ya el hueco De Neymar No se puede Sustituir Imaginaos ya Para intentar Reemplazar El sitio De Messi Es que Es imposible Yo creo que haría Un daño Mortal Y terminará El FC Barcelona No sé Que opinaréis Vosotros Os creéis Esta noticia Como os imagináis Un Barça A día de hoy También Sin Messi Os imagináis O sea ¿Creéis que otro jugador Por ejemplo Podría reemplazar Algunos de estos dos jugadores Tanto a Neymar Como a Messi Me lo podéis dejar En la caja de los comentarios Yo no me lo creo Yo lo pongo Porque mira Porque me llama Mucho la atención Y también me da De qué pensar Qué sería Del Barça Sin Messi A estas alturas Así que nada Dadle un like A este vídeo Si os ha gustado Por la información Aunque sea mentira Y bueno Suscribiros Para no perder Más información Ya sabéis que Esta noche A las 10 Directo En el canal Sergio Live HD Eso espero ahí Así que un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Madre mía Messi Madre mía Messi